Música Cuando nació pregunto a la faltera y le dijo ¿Cómo le van a poner? Con apellido será Guzmán Loera Y se llamará Joaquín De niño me dio la larga sea por la sierra Y no más para poder comer Nunca se avergüenza de eso al contrario lo dice Que es un orgullo para él Para los que no saben quién eres Guzmán Loera Con gusto les voy a hablar Apoyado por el mayo, por Nacho y Juanito Y amigos que andan por ahí Que forma parte del cante más fuerte que existe Ese furó Juliakán En la cabeza bien puesto orgulloso lo dice Y yo soy el Chapu Guzmán Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza Edgar te voy a extrañar Junté de mi gran confianza, mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Van archivando estoy de veras orgulloso Y de que tú seas un Guzmán También a tu mano al pleno saben que los quiero Con ti un gote de llevar Aunque no son tan grandotes, también soy chapito Muy pocos me han de llegar Soy bravo ya por heresia, también soy amigo Así somos los Guzmán Un saludo pa' mi gente de Bar y de Aguato Y también de Culiacán Mucho de Jesús María Yo nunca te olvido Conmigo te de llevar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.